En nuestro continente no conocíamos fronteras. Ese nuestro continente tenía nombre y tiene nombre. Tenemos identidad. Y ese continente se llama Abya Yala. Así se llama nuestro continente. Esto se resistió. Abya Yala resistió a la desintegración. Resistió a la división. Porque Abya Yala significa unidad. Abya Yala significa integración. Somos de Abya Yala. En el Abya Yala se trabajaba la hermandad. La esperanza. La felicidad. La armonía. Hasta que estos hombres externos llegan a nuestro continente. Y traen el racismo. Por eso recordamos hasta hoy. El 12 de octubre. Como día de la raza. Porque un 12 de octubre llegó el racismo a nuestro continente. La palabra raza no existe. En nuestros idiomas milenarias. No existe. Hemos tratado de traducir, encontrar nosotros la palabra raza. No hay. Porque no había racismo en nuestro continente. No había división. Llegan estos hombres extraños y nos dividen. Nos dividen con banderas nacionales. Y se dedican a saquear sistemáticamente nuestros recursos naturales. Primero nos dividen. Y hubo un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Y gracias a eso hoy podemos hablar de países desarrollados y países subdesarrollados. Por eso nuestros presidentes empiezan a construir espacios de integración. Cuando digo nuestros presidentes, presidentes progresistas como Lula, como comandante Chávez. Como Evo Morales, Correa, Kirchner. ¿Quiénes son los que impulsan espacios de integración? A los otros presidentes no les quedaba otra que sumarse. Porque estos presidentes tenían razón. Y empiezan a construir espacios como la UNASUR. UNASUR es para volver a caminar por nuestros propios caminos. UNASUR, así como lo decía el comandante Chávez, es para volver a nuestro gran aviayala. Y la UNASUR es para empujar espacios de integración mayores. Porque estos espacios de integración mayores necesitan propuestas. necesitan luz, necesitan alguien que les empuje como un motor pequeño que haga andar los otros espacios de integración. como UNASUR, como CELAC. CELAC ha sido calificada como uno de los acontecimientos más importantes de estos últimos 100 años. El ALBA tiene que servir para seguir empujando estos espacios de integración que van más allá del ALBA. No hay que desanimarse, no tenemos que desmayar. En este momento están como en una etapa de pausa. Están debilitadas. Algunos gobiernos quieren debilitarlo, no les conviene la integración. No a los gobiernos, sino a intereses. A intereses que vienen de afuera. No les conviene la unidad de nuestros pueblos. Entonces, el UNASUR, el ALBA, en este momento, está pasando momentos difíciles. Pero ALBA tiene que empujar. Para eso está el ALBA. Tiene que empujar. Tiene que fortalecerse. Porque lo que buscamos en el ALBA, buscan nuestros pueblos. En el ALBA buscamos igualdad. En el ALBA luchamos contra las injusticias. Contra la explotación. Queremos desterrar el odio. Queremos desterrar el individualismo. Queremos decidir nosotros mismos nuestro camino, nuestro futuro. Queremos que se respete a los países, a las personas. Queremos que se respete nuestra soberanía. En el ALBA rechazamos injerencias. Y nuestros pueblos piensan del mismo modo.